El próximo sábado 21 de junio se llevará a cabo la elección de los delegados en diferentes puntos de Pérez Celedón. En esta elección se escogerán a los delegados para el Congreso Nacional Cafetalero y a los candidatos que participarán para la Junta Directiva del ICAFE para el periodo 2014-2016. En el caso de San Isidro del General, será en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En Rivas se dispondrá de la Escuela Juan Valverde Mora, mientras que en Cajón será la Escuela El Carme y en San Ramón Sur el Salón Comunal. En San Antonio de Pejiballe serán el Salón Az de Flores, en San Rafael de Platanares en el Colegio de la Localidad, en Los Reyes en el Salón Comunal y en San Pedro también en el Salón. Las votaciones se realizarán de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los requisitos para votar son llevar la cédula de identidad y haber entregado café en las últimas dos cosechas.